Má, tenía como 6 años cuando se aprendió ese verguero. Agarraron al cariverga ese. Le di una reborca. ¿Quiere jugar picha? ¿Cómo es la verga? Todo lo que estaba eso ya. Parate, cerepa lo que. El choque me dijo que te vienes, parata. Los voy a dejar un guanyín gato de... RUN!